La tienda es una tienda heredada de mi padre, es una tienda muy antigua, fue la primera que se puso en Aragón. Mi padre era un gran canaricultor, era muy aficionado a los canarios y a parillitos y a otros pájaros también, pero sobre todo a los canarios y eso le llevó a conocer a una señora, que era la antigua propietaria de esta tienda, y cuando esta señora se jubiló y dejó la tienda, pues se la traspasó a mi padre. Te puedo decir que a mí me salieron los dientes, porque cuando mi padre tenía la tienda, yo de chiquitico ya venía a ayudarle a poner de comer y a los pajaritos y tal. Y yo a mi padre se la cogí en el año 80, cuando mi padre se jubiló. Yo cuando le cogí la tienda, sí que es cierto que como a mí me gustaban mucho los animales de granja, pues me enfoqué mucho más hacia esa parte, hacia la avicultura de fantasía. Ha surgido de comercios en centros comerciales, grandes multinacionales, que tienen 500 tiendas en toda España, se dan todo en uno, tienen su veterinario, tienen su peluquería canina, tienen su tienda, lógicamente contra eso no se puede luchar. Digamos que el trato de una tienda chiquitita a una tienda que está en un centro comercial, yo no digo que los atiendan mal, por supuesto al revés, hay muchas que son muy válidas, pero es diferente, es mucho más cercano el trato que se da a una persona.